Hasta ahora he tenido que esperar a ver cuándo es que el tribunal se va a acordar que tiene la obligación de notificarme, porque a mí no me dicen nada. No tengo información ni cuándo se están llevando a cabo las audiencias, ni quiénes son los expertos que están siendo entrevistados y están formando parte de esas audiencias. ¿Cómo va el proceso? Con detalle no lo sé y yo debería ser notificada por el tribunal y eso no está ocurriendo. Bueno, lo que tengo entendido es que él sigue detenido. Yo sí supe que a él se le dictó traslado para Tocorón el 9 de diciembre del año 2020, pero ese traslado hasta ahora no se ha hecho efectivo. Entonces él sigue detenido en la comisaría del centro, esa comisaría que si no me equivoco es de Poliarago. La información que manejo es escueta, es escasa y solo la estoy recibiendo de parte del Ministerio Público. Entonces creo que eso allí me tiene, eso sí me tiene ansiosa. Pero miedo, miedo como tal, pues tengo que reconocer que sí le sigo teniendo miedo a él. A mí la idea de que en algún momento me toque tener que presentarme en una audiencia, eso sí me causa bastante ansiedad. Y miedo a él, sí, sí le sigo teniendo miedo, eso lo tengo que reconocer. Hay víctimas que no se atreven a hacer la denuncia porque también hay mucho silencio de cuáles son esas opciones que tenemos aquellos que sufrimos de violencia, ya sea por parte de una pareja o incluso ser víctima de violencia por parte de un padre o de una hermana, porque eso también existe. Violencia de género por parte de otros miembros de la familia. Sí, porque eso es parte de lo que hace el victimario, buscar la forma y la manera de hacerte ver que primero nadie te va a creer, o sea, cómo vamos a creer que ese señor tan encantador, tan simpático, tan sociable es el hombre que tú dices, no, ese no es el que es, porque eso es otra de las cosas que a mí me tocó leer, ver a la gente diciendo no, pero ese es un señor tan sociable, tan simpático, yo bueno, ese fue el hombre que yo conocí y el hombre que me enamoró, pero después me tocó conocer al hombre real, al Matías Enrique Salazar Real, que no tiene nada que ver con el que la gente de fuera del apartamento conoce y trata. Entonces, la víctima, la única cosa con la que tiene que empezar es entender que sí tiene opciones. Sacarse de la cabeza esa idea que ellos se encargan de convencerte de que no, sí, sí tienes opciones. Haz la denuncia. No te pares porque alguien te diga, no es cierto lo que estás diciendo. Tú tienes como demostrar que es verdad, solo comienza con hacer la denuncia. Ya entonces ahí, ese primer paso, cuando logres empezar a hablar de lo que está ocurriendo, te vas a dar cuenta de que si hay gente que te va a escuchar. A mí me pasó y por eso yo seguí adelante. Haz la denuncia, que sí vas a ser receptiva. Tal vez la gente diga, bueno, pero es que es contradictorio que digas que hagas la denuncia, pero que entonces el tribunal no te informa. Bueno, porque esa es parte de la realidad que me está tocando vivir. Yo no lo puedo negar, o sea, no voy a ocultarlo. Es cierto, el tribunal no me está notificando, pero no por eso me voy a paralizar, no por eso me voy a callar. No te calles porque eso es lo que ellos quieren. Entonces haz todo lo contrario a lo que ellos necesitan que tú hagas. Gracias. 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 Gracias.